Siguiente final de la noche En el rincón azul, en el fin del campeón de broma, José Camina ¡Bien! En el rincón azul, en el rincón azul, Sebastián Tamaño ¡Bravo! Que le ha pasado a tres rounds de tres minutos con un descanso ¡Fuego dos setos! ¡Vamos! ¡Vamos! Métete, métete, métete. Métete, métete. Mede, metete, mete. Más guata, más guata. Más guata, más guata. Aguado, guado. Ahí. Métete, mete arriba. Ah. Eso así es que veca. Mirá lo que te te trabajo en el taco. En los tacos. Pa, pa, pa. y guardo síguelo 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 eso la asistió la asistió la asistió la pastilla sácale la asistió no síguelo 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 ¡Vamos! 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 Tengo diez segundos. ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Cante! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Muy bien Flaco! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Flaco! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Aquí se pica los Flaco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se pica los Flaco! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.